Vine a golletear aquí a mi hermana Están haciendo tacos de adobada Tacos de adobada Es todo, hemos llegado a los taquitos aquí ¿Llegué a la hora del gollete, Chuli? Sí, a la pura hora Ah, marunque, miren Ahí está mi raza ¿Quién va a querer unos taquitos de adobada? Ahí está el listecito Llegué a la pura hora de los tacos golleteados Se llaman los tacos del colero Porque de repente llega Sin decir, nomás llega y se los chinga ¿Llegué a la pura hora? Ahorita vamos a ver cómo salen esos taquitos Vamos a probarlos Cortes ya de la maruca Y la churra Chao Chao Ok, churra, vamos a hacer los taquitos Miren los taquitos Tacos, la churrumay del rancho ¿Llegué a la mamá? Si miran, chácalos Echa las carnes de miedo, mano Eso, chinga Echa una uña también Dile, ve Luego se les pone esa bollita ¿Eh? ¿Quieres? Cilantro Ayyyy Frijoles Vámonos a ver si Salsita Acá está ¿Cómo ves, Melle? ¿Más se quiere o no? ¿Qué hago, Juan? Mira ¿Quieres un vasito de coca con hielo y tú? ¿Sí, no? Sí Ahí está, vamos a echarle ¿Raganitos? A ver, ya está me va a hacer ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Vean nomás Ahora sí Vamos a probar estos taquitos Aquí que le estamos golleteando A mi hermana la maluca Estos libros están buenos, eh Espérate ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Y este vaso, sí? ¡Oh, este es tomado mucho! ¿No la has oído a coca, todina? ¿No les gusta a ella, coca? ¡Oh! Definitivamente Sí saben de los tacos de Elia ¡Mmm! ¡Mmm! Muy buenos Están muy ricos los taquitos, eh Muy ricos Feliz día, martes ¡Un gran día, martes por el otro ¡Mmm! ¡M Shirz día, martes M Nvidia, martes Llordi poner